en el programa en contexto. Yo le agradezco que esté con nosotros. Después de las fiestas de Navidad, vamos a hablar sobre temas bien importantes de las que nos va a hablar la cónsul de protección Mariana Torres Ojo, a quien está, a quien le doy la bienvenida aquí al programa. Vamos a hablar sobre muchos temas bien interesantes, así es que no se vaya. Esténse con nosotros los dos segmentos. Si no nos vieron al aire y lo están viendo a través de YouTube, busquen el segundo segmento de la cónsul de protección Mariana Torres Ojo para que, por supuesto, sigan la información, porque es una información bien importante que debemos seguir todos aquí. En este primer segmento vamos a hablar sobre la inadmisibilidad de carga pública, que mucha gente está preocupada por eso. Y luego vamos a hablar sobre el DUI y todos los problemas legales que se enfrenta. Vamos a ver si creamos con un poquito de conciencia de nuestra gente. Mariana Torres Ojo, cónsul, bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenida, bienvenida. Sé que está trabajando muy duro en tu departamento de protección estos días. Sí, sí, en protección, en el consulado en general y justo como dices, después de las fiestas, después de todo lo que nos hemos comido, que ya se nos nota un poquito, estamos aquí para informarle a las personas. Tú sabes que agradecemos muchísimo el espacio porque justamente intentamos hacer esto, ¿no? Poder crear un poco de conciencia, sobre todo para las personas que dicen, nunca había escuchado eso. Como que, ok, tomo nota, o incluso si ya han escuchado del tema o demás, que se enteren un poquito más y además, bueno, siempre después de que venimos con ustedes, recibimos muchos comentarios, preguntas, que es lo que intentamos hacer también. Así que tomen nota y si tienen dudas, llámenle a Luis, llámenos a nosotros y con todo gusto platicaremos un poquito más a fondo respecto a los temas que traemos el día de hoy. Sí, uno de los temas importantes precisamente que vamos a hablar es la propuesta de la administración de Donald Trump de básicamente castigar, básicamente castigar a las personas que quieren aplicar para beneficios migratorios, pero que aquellos que anteriormente usaron algún beneficio público, como estampillas, lo que llaman la inadmisibilidad de carga pública. Platícanos sobre lo que el consulado de México en Indianapolis quiere que la gente sepa. Claro, esta es una regulación migratoria que ya existe, ya está ahí. Lo que está pasando, lo que está proponiendo la nueva administración, bueno, ya ni tan nueva, pero la administración de este país es que se amplíen los aspectos para poder no admitir a las personas que están intentando hacer ajuste en su estatus migratorio. Entonces, bueno, esto lo que va a hacer es hacer más grande esta situación y a las personas que afecta directamente son aquellas que están intentando regular su estatus migratorio específicamente por un lazo familiar. Por ejemplo... O sea, obtener la green card, básicamente. Exactamente, si yo me casé con un ciudadano estadounidense y estoy intentando arreglar mi residencia y posteriormente mi ciudadanía, si yo... Esto es como, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Si yo utilicé durante los pasados 36 meses este tipo de beneficios, ya me convierto en una carga pública, ¿no? Que es lo que le está llamando la administración del presidente Trump. Entonces, esto es lo que va a pasar, no nada más para las personas que quieran hacerlo a través de un lazo familiar, como este ejemplo que pusimos, pero también aquellas personas que tienen visas, por ejemplo, de trabajadores temporales que están aquí, que trabajan, que vienen con las visas, etcétera, etcétera, pero que en algún momento dicen, bueno, ¿por qué no hago un cambio? Obtengo mi residencia. Entonces, se cambia esto, ¿no? E incluso esta regulación va a afectar a aquellas personas que están fuera de... o que estuvieron un momento aquí en Estados Unidos, salieron y van a pedir una visa de turista, como la llamamos. Todo esto se hace mucho más amplio. Antes afectaba a un 7% de la población migrante y con estas... al ampliar esta situación, va a afectar alrededor de un 87% de la población. También no se me espanten, allí en casa, esta situación aún no pasa. Sí, todavía no es ley. Todavía no es ley. Lo que está a un periodo, ustedes saben que, bueno, tanto en México como aquí en Estados Unidos, para que una situación o para que una propuesta de ley se convierta en esto, pues se convierte en una ley, tienen que pasar diferentes... o tienen que haber diferentes pasos. En este momento, acabamos de concluir un paso bien importante el pasado 10 de diciembre, en donde se terminó el término de los comentarios por parte de organizaciones, del público en general, de abogados, en donde había que poner qué se pensaba al respecto a esto, ¿no? O sea, cómo iba a afectar a la comunidad en sí. Casi 700 mil comentarios en esta vez. Históricamente es una regulación o es la regulación que ha tenido un mayor número de comentarios en la historia de todos. De una propuesta. De una propuesta. Entonces, bueno, y esto es evidente porque obviamente va a afectar a muchísimas familias migrantes y en su mayoría serían migrantes hispanos. Como ustedes saben, bueno, siempre hay una opción por ahí y obviamente contamos con abogados que pueden... y yo sé que programas anteriores han tenido aquí abogados platicando un poco al respecto. Un poco el lado positivo de esta propuesta de ley es que no todas las personas que se encuentren en esta situación van a caer en este supuesto, ¿no? Personas que, por ejemplo, tengan una... sean víctimas de violencia doméstica y tengan visa vaga no caen en este supuesto. Personas que entraron aquí refugiadas o si entraron con ciertos grupos como las personas que vienen de Haití, las personas que vienen de Cuba, las personas que tienen el TPS, asilo, estas personas no entran. Entonces, en lo que quedamos es todas estas que quieren cambiar o que quieren obtener su residencial. Nuevamente, todavía no es ley. En el momento en el que se diga, ok, esto es ley, ahí es donde se va a empezar a ver qué es lo que podemos hacer todas las personas que queremos hacer un cambio de estatus. Y como decía Mariana, ya han estado abogados de inmigración hablando específicamente de este tema también y ellos no aconsejan que si usted tiene un beneficio, que está recibiendo algún beneficio en este momento, un beneficio público, no lo cancele porque no es ley todavía y va a haber muchos, muchas... si esto se pone en vigor, si el gobierno lo firma, el presidente lo firma, va a haber muchas demandas y esto va, podría terminar en la Corte Suprema. Así es que falta muchísimo, muchísimo para que esto realmente se convierta en ley, ¿no? Sí, sí, solo queremos avisarles qué es lo que está pasando desde el punto de vista legislativo y que puede afectar directamente a todas las familias migrantes hispanas e incluso no hispanas, para que sepan y para que estén preparados en cualquier situación, ¿no? Recuerden que también, pues, como Estados Unidos siempre nos da esta opción económica, habrá fianzas, por decirlo de cierta manera, en donde se va a pagar un mínimo de 10 mil dólares para borrar este uso de... El waiver, un waiver, exactamente, que son 10 mil dólares mínimo con la posibilidad de recuperarlos cuando ya nos volvamos residentes, cuando ya hayamos pasado por todo el proceso, hay una pequeña posibilidad de recuperar este dinero o incluso si decidimos, ¿sabes qué? Ok, ya no, ya me voy de regreso a mi país, aquí está tu dinero. Sí, aunque es importante señalar que, obviamente, muchas personas podrían pensar, ah, que voy a pagar 10 mil dólares, ah, le sigo, ¿no? Pero hay que entender que, obviamente, lo que el gobierno de los Estados Unidos no quiere es de que nosotros, como inmigrantes, como personas que hayamos obtenido la residencia o la ciudadanía, nos convirtamos en una carga pública, una carga para el gobierno. Así es que eso es lo que está sucediendo. Sí, correcto. Obviamente, como tú decías, la información que ellos puedan tener, alguna pregunta, se pueden comunicar al consulado, el website del consulado lo hemos estado mostrando ahí también, el número de teléfono del consulado para que se comuniquen. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando sobre otro tema importante con la cónsul Mariana Torres Ojo, que es los problemas legales si manejan en estado de ebridad. Ya regresamos, Mariana. Así es que no se vaya. Volvemos. Mariana.